Tenemos a los títulos de ACS en zona de nadie, lejos del primer soporte importante que es el hueco alcista semanal de principios de abril en el entorno de los 15.80 y como resistencia a los máximos de rebote en el nivel de los 26.70. En el muy corto plazo existe también un pequeño soporte en los mínimos de la semana pasada en la zona de los 19.15. Es importante que este nivel aguante, no se perfore porque el título podría estar dando forma a un pequeño en cabeza y hombros con importantes implicaciones bajistas de cara a las próximas semanas. Por encima, aparte de los 25.70 como zona de resistencia, la más importante es la directriz bajista que en este momento pasa por el entorno de los 29 euros.